¿Qué me está pasando? Llevas creciendo desde que naciste. Al principio, poco a poco, pero llega un momento que experimentas diferencias. ¿Ya has visto algunas? Ese nuevo momento de tu vida se llama pubertad. Crecer se hará más fácil si te cuidas. Una buena alimentación. Haz algún deporte y respeta a los compañeros. Te ayudará a crecer. Más alto y más fuerte. Uno de los cambios que verás es que te harás más alto. Los chicos crecen más rápido. Sobre los 14 años, pero algunos crecen antes o después. No solo te haces más alto. Te crecen los huesos, los músculos y los órganos. Las manos y los pies se desarrollan antes que los brazos y las piernas. La nariz y la barbilla cambian de forma. Pero tranquilo, que los otros no lo notan. Tu altura y tu fuerza lo heredas de tu padre y de tu madre. Unos chicos son más fuertes que otros. Les crecen más los huesos y los músculos. Hay que comer bien y hacer gimnasia todos los días. Gracias. ¡Gracias!